Es impresionante, pudo haber terminado en tragedia, pero afortunadamente no. Se trata de los momentos de máxima tensión que se huyó durante un espectáculo de volantines en Taiwán. Literalmente, una niña de tres años voló aferrada a uno de estos coloridos cometas. El hecho ocurrió cuando, en forma sorpresiva, se levantó un viento más fuerte de lo habitual y al levantarse la cola del volantín, ella la tenía tomada. Por eso, obviamente, la pequeña fue levantada a varios metros en medio de los gritos de pánico de todas las personas que estaban ahí. Bueno, les era, obviamente, imposible controlar la situación, así que algunos buscaban acercarse para recibirla en el momento en que la pequeña se soltara y cayera. Bueno, después de unos 30 segundos, que parecieron, la verdad, una eternidad, usted comprenderá, sobre todo para los papás, la niña fue recibida en los brazos de varios asistentes. Actualmente, la menor se encuentra en buen estado de salud y no sufrió ninguna lesión más allá del tremendo susto, usted comprenderá. Con un centenar de detenidos terminó la marcha de la paz y la independencia en Bielorrusia. Una convocatoria que fue anunciada para protestar contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko y la represión policial que se vive en ese país. La gran presencia de efectivos no impidió las largas filas de manifestantes que caminaron por los alrededores de la Plaza de la Independencia y por las inmediaciones de la residencia oficial del mandatario. Según fuentes de gobierno, al menos 125 personas fueron detenidas por manifestarse sin autorización. Bueno, y esto es una buena noticia para nuestro país y nuestros vecinos, ¿no?, los argentinos. Durante el fin de semana, los presidentes Sebastián Piñera y Alberto Fernández anunciaron el fin del roaming en ambos países. ¿Qué significa esto? Que las llamadas de telefonía móvil, bien digo, costarán igual que una llamada local. Desde este momento, se dispondrá que el uso de la telefonía móvil al cruzar cada frontera tendrá la misma tarifa y calidad de prestación como si se hiciera en el propio país, pues. Así mismo, la identificación se va a realizar a través de la propia tarjeta SIM de cada teléfono y cada usuario podrá conectarse con un operador de otra red abonado, ¿no? Abonando, perdón, solamente el costo que tenía en su país de origen. Otra buena noticia es que el consumo de los datos no va a incurrir en cargos extras para el usuario. En caso de, por ejemplo, conectarse a Internet, por lo que el costo será el mismo que si estuviera conectado en su propio territorio. Y bastante polémica ha generado en Estados Unidos la siguiente acción. Estamos viendo ahí la imagen porque durante el fin de semana, el presidente Donald Trump estuvo visitando las zonas más afectadas en Luisiana por el huracán Laura. Y en ese contexto hizo un alto la ciudad de Lightchers, una de las más afectadas justamente por el paso del huracán. Allí, ¿qué hizo? Bueno, firmó autógrafos con fotos suyas para funcionarios y trabajadores de emergencia hasta que un policía le pidió uno. Trump cumplió su deseo y le dio un consejo extra, que lo vendiera esa noche en eBay porque conseguiría 10 mil dólares. Una frase que también se la repitió a algunos otros de los asistentes. A otra persona, de hecho, le dijo que no iba a incluir su nombre porque así podría obtener más dinero. Bueno, España se encuentra en estado de emergencia por los incendios forestales en Sevilla, Huelva, León y Asturias. Hasta el momento, 3.500 personas fueron evacuadas de las más de 10.000 hectáreas arrasadas por las llamas. El más importante sigue siendo el que afecta a la sierra de Huelva en Andalucía, al suroeste del país. Son cientos los efectivos que trabajan sin descanso en el combate del fuego. Sin embargo, sus principales enemigos, como es habitual en este tipo de cosas, ¿no? El viento y las altas temperaturas. Muchos han debido abandonar sus casas y cabañas en zonas de veraneo luego de que el fuego consumiera los inmuebles en cuestión de minutos. Fíjese, ya dicen estaría la solución para evitar los tacos. Mire lo que han diseñado en Japón. Se trata de un auto volador y su responsable es SkyDrive, con sede en Tokio, que probó con éxito esta novedosa creación. Para probarlo, se realizó un breve vuelo de prueba de cuatro minutos en la que el piloto logró despegar, tal como lo hace un helicóptero. Ahí está. La compañía dice que es el automóvil volador más pequeño del mundo. La nave mide cuatro metros de largo, cuatro de ancho, con una altura de dos metros y está diseñado para caber en espacios de estacionamiento para dos autos regulares. SkyDrive dijo que espera iniciar un servicio de transporte de automóviles voladores en el 2023. ¿Qué tal?